Hola a todos y bienvenidos un día más aquí al canal. Hoy vamos a ver, a petición de un compañero, cómo boxear si somos un poquito más altos y tenemos una buena mano izquierda adelantada. O sea, somos rápidos y sabemos manejar bien nuestros tiempos y nuestros tiempos con la mano izquierda. Muy bien, como hemos dicho, vamos a trabajar la mano izquierda adelantada. Somos una persona que somos muy ágiles con ellos. En el primer caso, como siempre, que es lo que todo el mundo hace y es lo más fácil de hacer, es, yo soy más alto, mano adelantada, sé utilizarla bien, también atacarme, pues, siempre va a ser, ahí, pasito atrás. Es lo más típico que hay, viene a por mí y le voy recibiendo hacia atrás con la mano, ¿vale? Importante aquí, sobre todo, es, una vez que estoy cerca de las cuerdas, paso la lateral a un lado, paso la lateral a otro o me giro. Recordad que el ring se acaba, las cuerdas las vamos a tocar y no puedo estar todo yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, ¿vale? Eso sería una premisa, si tenemos un buen recto izquierdo y vamos hacia atrás, ¿vale? A grosso modo, luego, vamos a dar un poco de un par de puntualizaciones a la hora de bajar este recto izquierdo. Tenemos el recto izquierdo a largo, somos ágiles, somos hábiles y lo que vamos a estar es movimiento, ¿vale? Importante, no voy a estar todo el rato el tiempo moviendo de piernas sin parar, si el rival no está haciéndome nada. O sea, si el rival viene a por mí sin tirarme manos, yo voy a estar ahí tirando y aguantando la distancia. Que veo que el rival ya empieza a aumentar la intensidad y viene más fuerte a por mí, ahí sí que voy a estar un poco más activo. Pero si el rival no entra con la esquivando, no entra tal y va solo caminando y me da tiempo a mí, yo voy tirando ahí el recto. Lo ves y yo voy ahí buscando mi distancia, molestando con el recto, tanto con el gancho y con el crochet. No voy a estar moviendo de piernas todo el tiempo para perder energía si el rival no hace o no está entrando para atacarme. Muy bien, seguimos, somos más altos, trabajando el recto izquierda y somos hábiles. Otra cuestión que podemos hacer también, que esto no se puede utilizar mucho, ¿vale? Pero también pensar que se puede hacer, si vemos que el rival es muy bueno entrando, entrando a la distancia, lo que vamos a hacer es intentar hacer que él se quede en su distancia o que vaya hacia atrás, que es donde a lo mejor es peor. ¿Vale? ¿Cómo haríamos eso? Está claro que no vamos a irnos a las cortas con él porque vamos a perder. Lo que sí que va a hacer es mantenerle en distancia con los rectos. Entonces, ¿ves? Ahí. Cuando yo se acerca, se acerca, le voy a ir trabajando con los rectos y lo que hago es, en vez de ir boxeando hacia atrás, boxeo hacia los lados o le boxeo en el sitio. Ahí. O me voy para atrás y vuelvo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Si él entra, yo le boxeo, se va a punto que se va a quedar parado, yo vuelvo a entrar. ¿Para qué? Para obligarle a él a estar en una distancia en la que no está cómoda. O sea, viene a por mí, de ahí se para y ahí yo, ¿ves? Entro y se tiene que ir para atrás. Le voy a obligar a no estar cómodo en la distancia que él está. Si él está cómodo entrando, pues ahí voy buscando con los rectos y lo voy trabajando. ¿Lo ves? Y hay un momento en que yo puedo entrar a por él. No tenemos que siempre que poseer más alto, siempre ir hacia atrás. Podemos quedarnos en la distancia media, centro del ring y boxear como si fuese un cuadradito. Boxear hacia los lados. Ahí. Para no, no que no entre, ahí molestando. Ahí está. Importante, si no tiramos todos los golpes a matar, lo que vamos es tirando un volumen alto de golpes, pero no va a tocar, sino que hay un volumen alto de golpes en velocidad. Para no ser un este constante, quieto, fijo, ¿ves? Ahí le va costando, le va costando al rival, al compañero, entrar un poquito más porque ve que todo el rato hay un golpe, no solo con los rectos, sino con los ganchos y los crosseles. Le voy cambiando las alturas. Es otra manera también de trabajar siendo más alto y con el resto de izquierda. Muy bien. Y otro trabajo que podemos hacer es pegar y según pegarnos, echarnos encima. No utilizar el clinch, no utilizar el trabajo de agarre, sino que yo estoy aquí, termino mi combinación, me voy y le giro. ¿Veis? Termino la combinación, le voy y le giro. Me echo encima con el cuerpo. Vale, imaginais, distancia larga. Ahora voy, le aporto con el crochet y me meto. No le estoy agarrando, no le está haciendo un clinch, no le está haciendo nada. Lo que está haciendo es aprovechar que le estoy pegando, se queda sin visión o él está entrando, a la que está entrando, le voy girando a por él. ¿Qué pasa? Que hay un momento que él no va a ser donde estoy porque está tapándose y le giro con mi propio peso. Al ser más alto podemos aprovechar los rectos para iniciarle con los rectos. Cuando se está entrando, que esté entrando aquí y le giro con el crochet. ¿Vale? Eso es lo que podemos utilizar también. A un lado, a otro. Estoy aquí. Ta, ta, ta. Recordad, la última mano no le va a tirar fuerte. Lo que haces va a ser taparle para cruzar el pie y con el cuerpo echarme encima y rotarle. Recordad, no es le pego y me agarro. No, no me puedo agarrar. Recordad que el clinch está semi permitido. No está permitido del todo estar agarrando todo el tiempo. Si está, vengo aquí y me le puedo molestar un poco o así, pero no estar agachando y agarrando. Eso no podemos hacer. Entonces, si puedo pegar, viene, por ejemplo, viene mucho a por mí, pum, 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 y aquí le giro. ¿Veis? Ahí viene a por mí, pum, 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 y me echa encima. Me echa encima y le molesto con el cuerpo. A la que yo le molesto con el cuerpo, si ella quiere golpear un golpe, ahí estoy yo para molestar con el hombro. ¿Vale? A este a jugar hay que ser muy, muy ágil y muy rápido. Si veis vídeo de Lomachenko, que es el claro ejemplo que lo hace, cuando está golpeando mucho, cuando le gira, lo que hace es meterse encima porque le está abarullando a golpeo. Pues aquí lo mismo. Utilizo mi distancia, estoy distancia larga, veo que se me mete mucho, me meto encima y le giro. ¿Veis? Mi cuerpo va prácticamente a por sus manos. ¿Veis? Recordad, esto hay que ser muy ágil, muy hábil y sobre todo muy rápido de piernas para ir metiendo los hombros. ¿Vale? Que como les hemos dicho, si os fijáis en lo que hace Lomachenko, es eso, utilizar el golpeo, mucho golpeo y con eso meter el cuerpo y rotar y girar. Bueno, eso es todo amigos, espero que os haya gustado y ya sabéis, como siempre, suscribiros, darle a like, comentar si tenéis alguna duda o algo que queréis. Que veamos para mejorar y como siempre, muchas gracias a todos.